Nos damos una vuelta por Coatzacoalcos, en la zona sur del estado, y les presentamos este lugar que es obligatorio conocer, el Callejón Brunet. Es uno de los sitios emblemáticos de Coatzacoalcos. Es un sitio que se formó desde la etapa del desarrollo urbano de Coatzacoalcos. De acuerdo a la historia, en este lugar se recibió al entonces candidato Francisco I. Madero con el grupo antireleccionista, quien pugnaba por generar las condiciones democráticas de nuestro país. Así luce, con algunos murales, el Callejón Brunet, y se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz. Hay que visitarlo. Saludos a las familias que nos ven en este hermoso lugar de la zona sur del estado, que se encuentra, por supuesto, en Veracruz.